Hola amigos de la vida cotidiana, bienvenidos a un video más aquí en el canal, en esta versión del WoW Classic vamos a enseñarles cómo instalar los addons para facilitar un poquito más el juego o la experiencia del juego, a los que no están tan acostumbrados a tener que estar leyendo y buscando y caminando y estar consultando en internet. Lo primero que tenemos que hacer es abrir cualquiera de las páginas de nuestros buscadores favoritos, ya sea Google o el que a ustedes les guste y escribir la palabra Curseforge o Curseforge que es la que tenemos aquí escrita en esta imagen, esta es la página que nos va a mandar directo al enlace donde al momento en que entramos nos aparecerá la página de Curseforge, ahí vienen lo que son los addons, los addons son aplicaciones que permiten y facilitan digamos algunas interfaces o algunos modos de juego en cualquiera de los juegos. Aquí tendremos una gran variedad de juegos que aceptan addons y aquí aparece World of Warcraft, la versión de Shadowlands, no importa, damos clic ahí y nos va a mandar a esta siguiente sección que es los addons permitidos o que se pueden usar dentro de World of Warcraft. Esta es una página que está digamos regulada por Blizzard y los addons que descarguemos aquí, si no es que la gran mayoría o todos son permitidos dentro de lo que es el WoW oficial, ya que en caso de que fueran addons ilegales, esta página no los maneja y el WoW, digamos la página de Blizzard te puede banear o bloquear tu cuenta. Es importante si vas a usar addons que sean addons de confianza y esta página maneja los mejores addons, digamos permitidos por Blizzard para mejorar tu experiencia. Daremos clic donde dice todas las versiones para elegir la versión en la cual queremos descargar los addons, vamos a buscar la versión que estamos usando nosotros, que es la versión del WoW Classic en su parche 1.13.6. Vamos a desplazarnos hasta abajo y ahí lo vamos a encontrar, damos clic y se actualiza automáticamente la página y aunque diga World of Warcraft Shadowlands, nos va a mandar los addons que están disponibles para la versión del WoW Classic en el parche que nosotros elegimos, que es el que está ahorita en línea en Blizzard, en la versión del WoW Classic. Mi recomendación personal es darle en clasificar por y elegir last update o última actualización, ya que nos dará los addons más recientes, ya que conforme se van actualizando parches o mods en el juego, los addons también dejan de funcionar, mark and fires y tienen que estarse actualizando constantemente conforme el juego se actualiza también. Una vez que están organizados por la última actualización, ahora sí procederemos a desplazarnos por la página de los addons hasta poder buscar y encontrar los que más nos gusten a nosotros. Mi recomendación siempre es descargar addons que no tengan más de un mes que se actualizaron, ya que por lo general cada mes Blizzard actualiza algunos modos de juego, algunas cosas dentro del mismo WoW Classic, lo mismo ocurre en el WoW Retail, que más lentito vamos a explicarles también cómo instalar los addons en el WoW Retail, que básicamente es lo mismo, pero sí es recomendable descargar addons que no tengan más de un mes que fueron actualizados. ¿Qué addons son los que uso yo habitualmente? Lo ideal es que ustedes lean todos los addons, pueden entrar, verlo, ver de qué se trata, cómo funciona, descargarlo y probarlo, si a alguno les gusta o les es de utilidad o les sirve dentro del juego, úsenlo. Yo en lo personal, uno de los que para mí son prescindibles es este que tenemos aquí, que es el Questy. El Questy te va a ayudar a ver en el minimapa dónde están las misiones que puedes tener, digamos, para poder hacer dentro del juego o dónde entregarlas. Es como un auxiliar que te permite facilitar la guía o el modo de juego dentro del mismo juego. Esto es especial para las puras misiones nada más. Ahorita que entremos al juego vamos a ver cómo funciona. Otro que para mí es imprescindible es el Latrix Maps en su versión del Classic. Este te va a poner los mapas del WoW Classic ya, digamos, descubiertos para que puedas ver las rutas por dónde caminar, por dónde moverte, por dónde desplazarte o dónde encontrar las capitales o los puntos de interés dentro del juego. Es muy importante. Otro que es muy imprescindible es el Gathering Made 2, pero es un add-on que necesita mucho, mucho trabajo. Si realmente lo quieres, puedes descargarlo y buscar el modo de actualizarlo a la versión en la que estamos jugando. Este add-on te permite ver en qué parte del mapa has ido recolectando plantas, has ido recolectando menas de cobre, de plata, de oro, lo que tú quieras. Todo lo que es farmeable, ahí te lo voy a ir marcando en el mapa para que no tengas que andar buscando siempre por todos lados, sino que ya sepas en dónde lo encontraste o en dónde va a aparecer para que ya vayas directo a ese lugar a farmear los objetos. El Better Vendor Price para mí es muy válido, muy indispensable porque te da el precio de venta de todos los objetos que lleves en tu inventario. Hay ocasiones en las cuales el inventario se va a saturar, se va a llenar y tienes que tirar la basura o desechar algún objeto para que no te ocupe espacio en tus bolsas. Y es muy importante porque te ayuda a ver qué valor tiene cada uno de los objetos y tirar lo que sea, digamos, lo más barato, lo que no te vaya a generar oros. Otro que suelo usar mucho es el TomTom, nada más que en esta versión del WoW Classic me marca muchos errores y muchos fallos. El TomTom es un addon que te permite manejar coordenadas dentro del juego y hay algunas misiones que te dicen en dónde se encuentra el objeto o el objetivo de la misión. Usas el TomTom, metes la coordenada y te va a aparecer una flechita al centro del mapa que te va a indicar hacia dónde debes dirigirte para poder completar la misión. Aquí tenemos otra versión del Vendor Price, el cual también te va a dar el precio de los objetos. En el que vimos anteriormente te dice el precio de un objeto, el precio total de vender 20 piezas de ese objeto y el precio total de vender todos los objetos que llevas cargando en ese momento. Aquí el Vendor Price, esta versión que vemos aquí, la claveita con la cruz, simplemente te da el precio unitario de cualquier objeto que lleves en tu inventario o que vayas a despojar de algún NPC que derrotaste. Y como les comentaba, pueden ir viendo qué addons les gustan más, irlos conociendo, explorando y descargarlos. Ya una vez que escogieron sus addons, pueden darle clic aquí donde dice descargar. Yo en lo personal, para que no se me esté moviendo de ventana a ventana, donde dice descargar, le doy clic derecho, selecciono abrir en una nueva ventana o en una nueva pestaña y en automático se descarga solito el addon. Una vez que los descargamos, aquí tenemos lo que les comentaba del Gathering, el Gathering tiene toda esta serie de procesos o de pasos para instalación en caso de que les interese. Ahí mismo cada uno de los addons les especifica o les platica o les dice de qué se trata, de qué va, tiene incluso imágenes, videos de cómo funcionan, los pueden ir probando y checando cada uno. Una vez que los descargamos, vamos a nuestra sección de descargas en nuestra computadora y ahí aparecerán los addons que logramos descargar. Los seleccionamos todos, los copiamos, vamos a donde está nuestra unidad Windows C, vamos a archivos de programa y ahí donde tenemos instalado el World of Warcraft, entramos y tenemos dos puntos, el Classic y el Retail. El Retail es para la versión de Shadowlands, nosotros ahorita estamos jugando en el Classic, así que vamos a entrar en el Classic, en la parte de interfase y ahí aparece addons. Al momento de entrar debería estar vacía porque no tenemos ningún addon descargado ni instalado. Pegamos aquí y ahí están nuestros addons pegados en la carpeta del WoW. Extraer aquí, recuerden que casi siempre vienen en el formato zip, así que traten de descargar el WinRAR para descomprimirlos. Desaparecerá esta parte en la cual ya se descomprimieron todos. Yo en lo personal, ya que los descargué, elimino los formatos zip para que me queden los puros addons nada más. Cerramos la pantalla y básicamente nos va a llevar a lo que es el juego como tal, ya tiene los addons instalados. Ahorita que entremos al juego van a ver cómo nos van a aparecer y cómo activarlos. En caso de que no les guste usar addons y quieran tener la experiencia del WoW, digamos del WoW Classic en su máximo esplendor, lo que nos apoyábamos anteriormente para poder completar las misiones o obtener información era visitar esta página que conocemos como WoW Head. El WoW Head es una página que va de la mano con Blizzard Entertainment y nos da las pautas y las guías para hacer las misiones dentro del juego. Aquí tenemos la versión clásico, la versión normal. Siempre es importante entrar en la versión del WoW clásico si estamos jugando en el WoW clásico, ya que si no estamos en la versión del WoW clásico y ponemos los datos de una misión, nos va a mandar la información de cómo resolver la misión en su versión de Shadowlands y ha variado bastante. Los mapas incluso son diferentes, así que si estamos jugando en el Classic y vamos a consultar el WoW Head, hay que verlo en la versión del WoW Classic. Aquí mismo podemos tener acceso a la base de datos y aquí nos dice desde cómo elevar nuestros personajes, qué podemos encontrar para cada una de las clases, para cada una de las razas, en cada una de las zonas, en las mazmorras, cómo subir las profesiones, etcétera, etcétera. Ya más adelantito conforme vayamos avanzando en el juego, les seguimos explicando también eso. Ahorita espero que haya quedado muy claro cómo se van a instalar los addons, y si lo logramos instalar, pues pasemos a lo que sigue, que es ahora sí el gameplay. Muy bien, entramos con nuestra cuenta y aquí veremos que ya nos aparece una pestañita del lado izquierdo inferior que dice Addons. De acuerdo, este es nuestro Shaman, el cual hemos estado leviando ahorita en el Classic, y ahora tenemos en el nivel 8, seguimos en Durotar, ya terminamos las misiones del poblado Xenjin y vamos a continuar. Nada más que vamos a proceder con lo que es el modo Addons. Damos clic aquí y nos aparecerán los addons que tenemos disponibles o que ya tenemos instalados. Los podemos activar o desactivar todos. En algunas ocasiones puede que aparezca un mensaje de error y aparezcan en color rojo los addons que no son compatibles, o que no han sido actualizados o que no podemos usar dentro del juego. Eso los podemos dejar desactivados o borrarlos de la carpeta de addons donde los instalamos. En este caso únicamente dejamos los que nos permitió el juego, los que están actualizados y con los que podemos jugar. Para que ustedes mismos lo vayan consultando conforme vayan avanzando. Entramos a jugar en el WoW Classic y vamos a ver cómo es que los addons nos van a facilitar ahora el modo de juego. Pareciera que todo está normal, que no ha cambiado absolutamente nada. Por lo que vemos, tenemos un addon que descargamos que nos mejore las estadísticas del personaje y aquí podemos ver más a detalle algunas estadísticas específicas de nuestro personaje. Aquí vemos que ya nos aparece el precio de venta de algunos de los objetos. Aquí aparece por ejemplo la poción de sanación, vale 5 cobres. El pañuelo de lino, una plata con 4 cobres, etcétera, etcétera. Incluso si se fijan pasamos por un objeto y nos dice a qué misión pertenece. Entramos al mapa y ahora tenemos esta versión del mapa, en la cual se ve todo el mapa ya digamos desbloqueado. Se ve en color oscuro las zonas que no hemos explorado, pero se ven los caminos por los cuales podemos desplazarnos y movernos. Asimismo aparecen con signos de admiración e interrogación donde encontramos misiones disponibles y donde hay misiones para entregar. Ahorita terminamos las misiones en el poblado Senjin. En el poblado Senjin nos van a mandar a hacer algunas misiones a las Islas del Eco. Son unas misiones muy complicadas, en especial la de Salazane, que es un troll que te encoge y te quita mucho poder, mucha fuerza de ataque. Si tienes un buen nivel y te sientes muy equipado y muy capaz, puedes irlo a enfrentar tú solo. Nuestra recomendación siempre estés donde estés leveando en el WoW Classic, no jales a más de un NPC. Por muy equipado que estés o por muy hábil que te sientas jugando, siempre trata de avanzar de a uno por uno. Es algo muy característico del WoW Classic. Si puleas a más de un solo NPC, probablemente uno o dos que estén alrededor, se jalen junto con él, atacarte y no vas a sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que terminamos nuestras misiones en el poblado Senjin, vamos a avanzar hacia Cerro Tajo, que es el siguiente punto de encuentro con nuestros jugadores. Aquí sí vale la pena recordar y comentarles que todos los personajes tienen su propia zona de inicio. Nosotros los trolls empezamos en el Valle de los Retos junto con los orcos. Los no muertos empiezan en el Campo Santo, en el Bosque de Argentos. Y los tauren empiezan en Mulgors. Por parte de la alianza también tienen sus propias zonas de inicio. Generalmente, en las zonas de inicio, tanto de la alianza como de la horda, son zonas seguras en las cuales te aparecerá el nombre arriba del mini mapa en color verde, o en el mapa cuando avanzas en color verde. Lo cual indica que es una zona segura, que es exclusiva para tu facción. Es decir, cualquier enemigo de otra facción que entre en esta área se ha autoatacado automáticamente por todos los NPCs que la están protegiendo. Y por lo general son NPCs muy grandes o muy fuertes, por así decirlo. Cuando estás en esta zona segura, tu nombre se colocará en este color azul, lo cual indica que estás en el modo jugador contra entorno. Es decir, los jugadores que están en el modo jugador contra jugador difícilmente podrán atacarte o hacerte daño. Ya veremos cuando entremos a las zonas donde son neutrales, por así decirlo, que aparecen ya en color amarillo. El nombre del personaje se va a colocar en color verde y ahora sí, enemigos o jugadores de la facción opuesta podrán hacerte daño de forma directa y aunque tú no quieras pelear con ellos, podrán atacarte. Muy bien, vamos hacia Cerro Tajo para avanzar con lo que es nuestro gameplay. Lo que vamos a hacer ahorita es, básicamente ya terminamos nuestras misiones en Poblado de Saint-Gene. Vamos a entregar las misiones en Cerro Tajo y ahí mismo vamos a elevar nuestras profesiones. Vamos a buscar lo que son las profesiones y a mejorar los hechizos de nuestro jugador, ya que en la parte en la que estábamos en el Poblado de Saint-Gene no hay instructor de chamanes, entonces nuestras habilidades siguen estando, digamos, débiles, no las hemos aumentado ni perfeccionado. Seguimos avanzando, ahí a lo lejos se ve el Poblado de Saint-Gene. Bien, como les comentaba, todos los NPCs, todos los jugadores que queremos un personaje nuevo en nuestra zona de inicio podremos leviar. Casi siempre es un hecho que desde donde nacemos hasta el Poblado más cercano, que es donde en este caso fue el Poblado de Saint-Gene, logremos llegar alrededor del nivel 8. Ya en el siguiente Poblado, que en este caso para nosotros es Cerro Tajo, en el caso, por ejemplo, de los no muertos es la ciudad de Remol, en el caso de los Tauren es el, creo que es el puesto Mohache, no me acuerdo, o el puesto Tarajo, no me acuerdo, pero es el que en el siguiente antes de la gran ciudad encima del trueno. En el caso de los humanos es Villa Dorada, en el caso de los enanos y de los gnomos que comparten zona de inicio como los trolls y los orcos, es en Dunmorog, y en el caso de los elfos de la noche es en, creo que es en la ciudad de Pasando de Arnazos, poquito antes de llegar a la ciudad principal de los elfos. Son las, digamos, ciudades o puestos de avanzada en los cuales nos van a dar muchas misiones, ahí hay instructores de profesiones, instructores de clase, y nos van a ayudar a perfeccionar y a mejorar a cada uno de nuestros personajes. Estando ahí, tal vez lleguemos incluso hasta el nivel 15, y estemos listos ahora sí para pasar a las zonas de jugador contra jugador. Como ven, ya llegamos a lo que es Cerro Tajo, aquí tenemos misiones para entregar, aquí con el Leatrix Maps que abrimos, incluso ya nos aparece el minimapa, donde podemos encontrar un buzón, o donde hay buzones dentro del juego, lo cual nos va a facilitar mucho lo que es el gameplay para nosotros, ya que anteriormente ni aparecían en el mapa, ni sabíamos dónde estaban, donde encontrábamos la manera de poder saber hacia dónde dirigirnos. Después de que los addons son muy indispensables, en caso de que quieras un juego, digamos, más ligero y no complicarte. Es importante siempre que lleguemos a un pueblo nuevo, visitar al tabernero y vincular nuestra piedra hogar con el tabernero, ya que si la dejamos sin vincular, al momento de usarla nos va a regresar al último lugar donde la teníamos vinculada. En este caso, si usáramos la piedra hogar, lo más seguro es que nos hubiera mandado de regreso al Valle de los Retos. La vinculamos, aquí la piedra hogar ya está vinculada a Cerro Tajo, por lo que cada vez que la usemos vamos a reaparecer justamente en este lugar en el que nos encontremos, sin importar la distancia o qué tan lejos estemos nosotros subiendo nuestros niveles. Ya más adelante vamos a ir a visitar la ciudad de Orgrimmar, para que la conozcan y sepan también qué podemos encontrar en la ciudad de Orgrimmar, que es la ciudad principal de los Orcos. Completamos la misión, elegimos nuestra recompensa, obtenemos experiencia y lo que vamos a hacer a partir de ahorita es entregar las misiones que tenemos disponibles y adquirir misiones nuevas para seguir subiendo de nivel. Bien, así que pues vayamos a entregar esta siguiente misión aquí con este Orco. Completamos. Y listo. Antes de tomar las nuevas misiones, vamos a retomar un poco lo que va a ser las profesiones y el subir de niveles. En muchas partes de los mapas o algunas ciudades vamos a encontrar estos, digamos, vigilantes, que al interactuar con ellos, algunos nos dan estas opciones, en las cuales nos dicen dónde están nuestros instructores de clase o de profesiones. Ok, ¿qué es lo que podemos encontrar en la ciudad en la que nos encontramos actualmente? Son muy útiles, ya que al momento en que le preguntamos, por ejemplo, ¿en dónde está nuestro instructor de profesiones? Aquí en el minimapa nos aparece una banderita de color rojo con un signo de admiración amarillo, el cual nos dice en dónde está el instructor de profesiones para los chamanes, por quien preguntamos. Así que nos dirigimos hacia él, entramos aquí en esta especie de fortaleza, y aquí está, al fondo, su arte, instructor de chamanes. Como ven, tiene un signo de admiración en color gris, lo cual indica que más adelante nos va a dar una misión. Aquí tenemos todos estos hechizos en color verde ya disponibles. No aparecen acá, por lo que tenemos que comprarlos. Cada uno cuesta más o menos una plata, pero habiendo completado nuestras misiones en Senjin, tendremos entre 15 y 20 platas. Así que compramos todos los hechizos disponibles para ser más fuertes y más poderosos dentro del juego. Una vez que compramos todos los hechizos, tenemos que presionar la letra P para entrar a nuestro inventario de hechizos. Aquí estará parpadeando qué hechizos nuevos desbloqueamos ya, qué hechizos nuevos podemos ya agregar a nuestras barras de acción. Es importante recordar que cuando obtenemos un hechizo nuevo, hay que reemplazarlo por el hechizo viejo en las barras de acción, ya que los hechizos nuevos tienen más daño, más sanación y más habilidades. En este caso acabamos de comprar este tótem, que es el tótem Garra de Fuego. Este tótem cuando lo colocamos hace como una especie de pulsaciones y provoca que nuestros enemigos, en lugar de atacarnos a nosotros, lo ataquen a él. Esto es muy bueno para cuando nos están persiguiendo NPCs, lo dejamos y nosotros podemos huir mientras ellos se quedan, digamos, distraídos atacando a ese tótem. Todos los hechizos que podamos adquirir o ir agregando a nuestra barra de acción, hay que agregarlos. En este caso tenemos el escudo de relámpagos. Si lo usamos, dejará un pequeño relámpago girando alrededor de nosotros y esto provocará que aquel enemigo que nos ataque reciba daño. Es como una especie de escudo que disminuye el daño que nos hacen y aparte le baja vida al enemigo que nos está atacando. Es muy útil para cualquier misión y para cualquier zona en la que nos encontremos nosotros. Ya ahorita en este nivel tenemos bien equipado a nuestro chamán. Al menos lo que nos permite en este nivel son objetos de color gris. Tenemos nuestros hechizos ya actualizados. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son las profesiones. Aquí vemos qué profesiones tenemos disponibles en este momento o en el WoW Classic para nuestro personaje. Hay profesiones primarias y profesiones secundarias. Las profesiones primarias son las que te van a ayudar durante todo el juego y únicamente puedes tener dos. Las secundarias son opcionales, las puedes elegir o no. Las secundarias son cocina, que te va a dar alimentos para todo el juego para que no tengas que estarlos comprando. Pesca, la cual te va a dar provisiones para poder subir el nivel de cocina. O sea, vas a ir pescando peces por pagar la redundancia a través del juego. Y primeros auxilios, que te va a ayudar a crear vendas hipócimas para sanarte y para curarte. En el caso de nuestro chamán, tiene hechizos de restauración y de sanación por lo cual primeros auxilios no es muy viable que digamos. Todas las demás son profesiones primarias. La mayoría van de la mano una con otra. Alquimia va de la mano con arbolistería porque para poder crear tus pósimas de alquimia necesitas hierbas y para eso es la arbolistería. La herrería, por ejemplo, va de la mano con la minería ya que para crear armaduras necesitas forzosamente recolectar venas de cobre o de los minerales que necesitas para crear las armaduras. Primero, encantamiento, perdón, va de la mano con sastrería ya que con la sastrería podrás crear armaduras que con el encantamiento podrás desencantar para obtener los objetos para subir tu profesión y peletería pues va de la mano con desuello. ¿De acuerdo? La peletería te permite construir armaduras de cuero. En este caso, nuestro chamán, todas sus armaduras son de cuero pero conforme subamos al nivel 40, creo, me parece ya no vamos a poder usar armadura de cuero más que armadura de malla por lo que ya la peletería no nos será de gran utilidad así que pues llegó la hora de elegir profesiones también tenemos ingeniería que va de la mano con minería la ingeniería te permite construir algunas monturas la verdad muy chulas, muy épicas, muy buenas para el juego pero nada más para eso. A mi punto personal para un chamán en este caso en el WoW Classic la mejor profesión que podemos encontrar es herbolistería y alquimia por ejemplo aquí está el instructor de ingeniería el cual nos permite construir una moto muy, muy, muy bonita bueno, eso era en el WoW burning crusade, no sé si quién es Classic también pero nos permite construir algunas monturas y algunas mejoras para los cazadores por lo que nosotros pues vamos a lo que hemos decidido es calquimia y herbolistería para nosotros son las mejores profesiones para un chamán en el WoW Classic así que preguntemos dónde están nuestros instructores de profesión para herbolistería y alquimia ok, nos dice que están en el poblado de Senjin prácticamente venimos caminando desde el poblado de Senjin hasta acá y nos van a regresar nuevamente para allá ya que allá se encuentra el instructor de herbolistería y de alquimia bueno cada uno tiene que ir viendo qué profesiones son más viables para cada una de sus clases por ejemplo los paladines en la alianza al igual que los guerreros en la alianza y la horda requieren mucho lo que es la herrería y la minería para construir sus armaduras los sacerdotes los brujos los magos que usan telas lo más viable para ellos siempre es la sastrería junto con el encantamiento para los cazadores lo ideal siempre es la ingeniería junto con la minería ya que les permitirá crear armas o escopetas para hacer sus ataques más fuertes y más poderosos o en su defecto ya sea cazadores junto con druidas pueden obtener peletería con desuello ya que les ayudará a construir sus armaduras para aliviar durante todo el juego en el caso de los pícaros y de los chamanes si es muy recomendable lo que es la alquimia y la herbolistería la herbolistería te permitirá recolectar plantas que puedes usar en la alquimia y la alquimia te va a permitir crear algunas pociones algunas pócimas que aumentarán tu poder de ataque tu resistencia al daño etcétera, etcétera son lo mejor para estas clases en específico ahorita por lo pronto pues vamos a regresar desde Cerro Tajo hasta Senjin que es donde tenemos a nuestro instructor de profesiones la verdad únicamente había el de herbolistería no había el de alquimia pero aquí el guardia de Cerro Tajo nos indicó que ahí es donde se encuentra nuestro instructor de alquimia así que pues vamos de regreso la ventaja es que ya tenemos vinculada nuestra piedra hogar a Cerro Tajo por lo cual solamente iremos aprenderemos la profesión y usando la piedra hogar regresaremos lo mismo podemos hacer si no queremos regresar a Cerro Tajo o ir hasta la ciudad de Orgrimar en la ciudad de Orgrimar que es la ciudad fortaleza principal de los orcos y se encuentra todo hacia el norte de Durotar aquí vemos un letrero grande que dice Orgrimar ahí encontraremos todas las profesiones y todos los instructores una vez que terminemos de hacer todas las misiones de Durotar pasaremos a los baldíos que es la siguiente zona y la zona neutral ahorita por lo pronto para este video para este gameplay estamos trabajando la parte que quedaba pendiente que fue agregar addons ver más o menos como funcionan subir nuestras habilidades nuestros hechizos con nuestro personaje equiparlo lo mejor posible vincular piedra hogar ver que profesiones nos sirven mejor aprender nuestra profesión y hacer un par de misiones teniendo el gameplay nos veremos en el próximo video en el cual estaremos prácticamente en las puertas de Orgrimar y haciendo algunos recorridos para que conozcan la ciudad sepan de que va como funciona que es una hermandad como se ingresa una hermandad para que sirve donde está el banco donde están las subastas como se usa todo eso etc etc para entonces lo ideal sería que ya hubiéramos terminado todas las misiones que tenemos disponibles en Durotar así que ahorita por lo pronto los vamos a dejar después de este video pero aquí me está saludando el orco que acabamos de ver si se fijan aquí cuando nos habló apareció en color rosa muchas veces podemos seleccionar al personaje con el que queremos hablar damos clic derecho y aparece este mini menú y le damos clic donde dice susurrar es como cuando tienes al personaje de frente que no puedes leer su chat de manera directa que está frente a ti usamos estos que son los whispers o los susurros con los cuales te puedes comunicar con cualquier personaje en cualquier parte de todo Azeroth a través del chat y es la forma en la que estamos trabajando aquí nos pregunta precisamente por la misión de Salazane que les comento es muy dura muy difícil de hacer logramos hacer nosotros siguiendo las indicaciones de no jalar muchos NPCs él naturalmente no pudo porque aparte pues no tiene poder de sanación como nosotros así que pues él optó por abandonarla y continuar hacia esa rota muy bien ya aprendimos el arbolistería nuestro instructor de alquimia debería estar por aquí aquí está simplemente simplemente es ahí le que nos instruya nos costará 10 cobres aprendemos la profesión y listo ya tenemos la habilidad para la alquimia y para la arbolistería ahora como funcionan entramos en nuestro panel de hechizos presionando la letra P estos aparecen en los hechizos comunes en la primera pestañita simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos hasta nuestras barras de acción acá del lado derecho ya colocamos el de alquimia y el de arbolistería y pues ahora sí vamos a empezar a subir nuestras profesiones las profesiones van subiendo prácticamente de la mano conforme subimos en el lugar le damos clic en arbolistería ya la tenemos activada y ahora sí vamos a usar la piedra hogar para regresar a Cerro Tajo y continuar donde nos hayamos quedado retomar nuestras misiones ok aquí en Cerro Tajo si se fijan usamos la piedra hogar y ya nos regresó donde la teníamos vinculada no nos mandó al Valle de los Retos mandó a donde la teníamos vinculada y a donde queremos seguir la profesión usamos rastrear flores o encontrar flores vamos a quitar aquí las opciones de los addons para que nos dejen ver y aparece este pequeño dibujito con las flores que dice buscar hierbas a partir de ahora en el minimap conforme avancemos aparecen unos puntos de color amarillo que nos indicarán que ahí hay hierbas o hay plantas que podemos recolectar y nos van a servir para la profesión en cuanto alquimia aquí nos dice qué tipo de plantas necesitamos para crear nuestras pósimas y necesitamos comprar los viales vacíos para poderlas crear los viales vacíos casi siempre los venden los vendedores de pertrechos o de accesorios aquí dentro del juego aquí en Cerro Tajo lo tenemos aquí a un ladito del cuartel donde están los instructores de profesiones aquí podemos ver cada poción que creamos qué habilidades nos dan algunas nos dan fuerza de ataque otras nos dan defensa otras nos restauran vida otras nos restauran maná y este es el vendedor de pertrechos que les había comentado él es quien nos da las opciones de comprar algunos suministros luego unos objetos y aquí tenemos lo que es el vial vacío cuesta 20 cobres lo podemos comprar y teniendo el vial vacío podemos crear nuestras pócimas para mejorar nuestras habilidades dentro del juego ya que avanzamos con las profesiones ahora sí vamos a ir con la parte de las misiones ahora sí es más fácil encontrar dónde tenemos misiones disponibles anteriormente era caminar por el mapa hasta que viéramos o pudiéramos toparnos con algún NPC que tuviera algún signo de admiración amarillo que nos diera alguna misión en este caso con el Adam ya nos aparecen en el minimapa son más fáciles de visualizar y de rastear por lo que ya simplemente nos dirigimos a donde vemos en el minimapa que están las misiones disponibles las tomamos y pues vamos a llenar nuestro inventario de misiones para empezar a hacerlas y continuar con el leveo de nuestro personaje muy bien acá nos aparece bueno acá viene un orco con un brujo con su mascota aquí nos aparece ahora sí en el minimapa cuando lo abrimos con la letra M si se fijan ya nos aparece en dónde están los objetivos para hacer nuestras misiones aquí hay algunas espaditas que indican que ahí están los NPCs con los que tenemos que pelear para completar esas misiones algunos lugares a los cuales podemos o debemos de acceder o llegar para encontrar los objetos que nos pide la misión así que sin más ahora sí vamos a hacer lo que es la aventura recuerden que aquí nos aparecen colores desde el amarillo hasta el color rojo la dificultad de la misión y el consejo de siempre empezar con las de color amarillo que son más fáciles e ir avanzando hasta llegar a las de color rojo por lo pronto tenemos que ir hacia el fuerte belgarde que se encuentra acá cerca de entre Cerro Tajo y Senjin así que vayamos a hacer las misiones disponibles en esta zona conforme avanzamos en el mapa pues seguimos viendo los NPCs en color amarillo los cuales son neutrales no nos atacan a menos que nosotros los ataquemos ya que solo se van a defender y podemos encontrar los NPCs con sus barras en color rojo los cuales como ya sabemos son hostiles hacia nosotros y nos atacarán aunque no los ataquemos aquí podemos ver que ya apareció un punto amarillo en el minimapa lo cual me indica que aquí hay una planta para poderla desenterrar simplemente nos colocamos con toda la planta damos clic derecho y empezará a recolectarla y ok algo que es muy característico de WoW Classic que a muchos nos da risa es precisamente esto que te marca a veces fallos porque tu herbolistería aún no tiene el nivel necesario para poderlas recolectar aquí vemos que ya lo recolecto o sea aparece hasta un chiste que acabas de aprender la profesión y no puedes ni siquiera desenterrar una planta del piso ya tenemos aquí la flor de paz y ya subimos un punto de herbolistería lo cual podemos ver aquí en la parte inferior del chat si presionamos la letra C entramos al inventario de nuestro personaje tenemos las reputaciones las cuales nos dicen nuestro nivel de amistad o enemistad con las facciones que hemos conocido y tenemos las habilidades aquí en las habilidades está nuestra defensa nuestro ataque nuestras armas etcétera etcétera y aquí tenemos la alquimia y la herbolistería la herbolistería ya subió un punto ya tiene dos de 75 que básicamente es el nivel límite que vamos a subir hasta que lleguemos como alrededor del nivel 20 ya cuando topeamos en el de 75 hay que consultar profesiones para desbloquear el siguiente nivel que nos va a mandar hasta el 150 y así cada que vayamos subiendo el nivel y las profesiones tenemos que ir aprendiendo nuestros hechizos nuevos y aumentando nuestras habilidades siempre es recomendable usar nuestro hechizo para en este caso con el chamán para aumentar el daño con el arma y nuestra protección con el escudo de relámpagos y aquí está el primer NPC si se fijan en el minimapa y aparecen también las escaditas que nos indican donde están los NPCs con los cuales tenemos que pelear para completar las misiones eliminamos el primero y ya nos apareció uno de 10 de los que nos están pidiendo que eliminemos y bueno sin más por el momento pues prácticamente vamos a dejar nuestro video hasta aquí no olviden siempre cargar también sus alimentos para estar reponiendo su mana y pueden avanzar más rápido a través del juego en su defecto estar reponiendo su vida en caso de que no tengan hechizos de sanación bueno amigos espero que este video haya sido de gran ayuda y de gran utilidad para ustedes que ya tengan sus addons configurados que sea más fácil jugar en el WoW Classic y sin más que decir nos vemos en el próximo video recuerden los espero en la puerta de Orgrimmar ya habiendo completado todas las misiones de Durotar más o menos espero estemos alrededor del nivel entre 12 y 15 así que nos vemos en el próximo video hasta pronto suscríbete al canal si no te has suscrito like si te gustó nuestro video déjanos en nuestros comentarios tus recomendaciones para mejorar nuestros videos y gracias por ser parte de esta gran familia de vida cotidiana nos vemos en la próxima chao nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!